A ver, atención, tengo un mensaje para la imaginación. Querida imaginación, lo que me gusta sobre todo de ti es que no perdonas. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarme a este segundo episodio de Elías Contilde. Bueno, esa frase que acaban de escuchar es de Andrea Breton. Es uno de los epígrafes, de los muchos epígrafes que contiene el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Es un libro de relatos surrealistas que contiene personajes tan insólitos como una sombra que les hace señas obscenas a su dueño o un enorme reptil maloliente y asqueroso. Pero bueno, mejor quédense para que les platiquen más acerca de este libro. Yo soy Elías Adel, esto es Elías Contilde. Acompáñenme. Bueno, pues les decía que vamos a hablar de un libro lleno de relatos surrealistas, lleno de humor negro, lleno de humor en general. Y de personajes insólitos y extravagantes y muy divertidos. El libro que vamos a hablar hoy se llama Vivelot. Es un libro de Eduardo Luis Fer. Y la razón por la que he querido abordar este libro, en este episodio segundo de Elías Contilde, es porque me parece a mí, desde mi punto de vista nada más, que Eduardo Luis Fer no goza de la popularidad que debería, a mi gusto. No es como un referente tan a la mano, creo yo, porque se mencionan autores surrealistas, mexicanos. No estoy seguro que sea el primero que se te venga a la mente. No estoy seguro si has escuchado hablar de él, por favor, cuéntame. Si has escuchado hablar de él antes, si has leído algo de él. En fin, Eduardo Luis Fer, autor de este libro que se llama Vívelo. Bueno, amigos, a diferencia del video primero, del video pasado, esta vez no voy a empezar hablando del libro de afuera hacia adentro, o sea, así de la parte física y luego ya ahondar más en el libro, ¿no? Bueno, sencillamente porque el ejemplar que me toca, bueno, el ejemplar que tengo de Vívelo no es tan, digamos, tan sexy como el libro que les presenté la vez pasada de Mara Mara, que está súper bonito. Es para muestra un botón, ¿no? Ya se le están cayendo las hojas. Entonces no vamos a perder tiempo en el exterior del libro, vamos a ir directamente al texto en sí, Vívelo. Bueno, vale la pena, creo yo, que recordemos un poquito de qué es el surrealismo. Probablemente ya lo sabe, estoy seguro, nada más vamos a hacer un repaso en general, porque nos ocupa un libro de relatos surrealistas, entonces vamos a ver qué es eso del surrealismo. Vamos a repasar más o menos. Bueno, acuérdense que el surrealismo es ese movimiento de vanguardia que surge por ahí en 1920 y tantos con André Breton y su manifiesto surrealista. Y acuérdate que los surrealistas lo que quieren, lo que querían, o su intención era construir su arte desde el subconsciente. Que el subconsciente fuera el terreno sobre el cual iban a construir su arte, sus expresiones artísticas. La cosa con el surrealismo en literatura es que no es tan obvio. ¿A qué me refiero? Bueno, surrealismo probablemente lo primero que se te viene a la mente es Salvador Dalí, el más obvio, el más mainstream de todos los surrealistas tal vez. Y eso no me importa mucho, realmente me sirve en este momento para ejemplificar. El surrealismo tú ves una pintura de Dalí, inmediatamente te hace pensar en algún sueño, en algo perturbador, en algo, pues sí, salido directamente del subconsciente hasta tus ojos. Por mencionarles digo el más famoso, tenemos también ejemplos aquí en México como Remedios Varo, por lo menos para mí una gran pintora surrealista, a mí me gusta mucho. O la misma Frida Kahlo, ¿no? Que es un tema delicado tal vez, por cuestiones de gustos, a muchos tal vez no le gusta. A mí me gustará uno, cuatro cuadros, ese no es el punto. El punto es que ella también experimentó un poco con surrealismo. Una imagen es mucho más clara, puedes ver el sueño ahí representado, puedes ver la locura, puedes ver el sinsentido, por llamarlo de alguna manera, ahí representado. En el cine ni se diga, ¿no? Tenemos el ejemplo de Anshan Andalou, de colaboración de Luis Buñuel con Dalí precisamente, lo mismo, imágenes directamente sacadas de un sueño casi, casi. Fotografía, etc. Pero en literatura es complicado, para mí, no sé si has experimentado lo mismo, pero es complicado porque no es tan obvio, no es tan obvio, sobre todo en poesía surrealista. De pronto no es tan obvio saber si estás hablando de un texto surrealista o simplemente un capricho ahí del autor, ¿no? Entonces, la cosa con este libro de Vive Lod es que creo yo que Eduardo Luis Férez nos acerca un poco, nos hace menos escondido el surrealismo en su literatura. Nos lo hace un poquito más obvio, nos lo devela un poco más, nos lo descubre. Para que podamos, vamos a decirlo así, podemos sentir el surrealismo más cerca, para que podamos apreciarlo más cerca casi, casi como una pintura. Déjenme darles un ejemplo de a qué me refiero con esto que hace Faire, esto de devolverle su surrealismo más obvio, más pictórico, sus relatos. Por ejemplo, hay un relato donde llega, está en un pueblo y hay ahí un gringo raro peleándose a palabras con gente del pueblo y llega el sheriff y dice, no, ¿qué pasa aquí? Nada, dicen, es este pinche güero que se quiere llevar la raya, se refieren a la línea de la carretera. No, dice el sheriff, no puede hacer eso, esa raya es propiedad del estado, etc. No, sí, me la quiero llevar, etc. En fin, arrestan al muchacho este y hacia el final del cuento, algo así, el sheriff recoge la raya, la desprende de la carretera, la empieza a enrollar, la echa al jeep y se va. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que suceden en los sueños, de repente, ¿cómo crees que vas a agarrar la línea de la carretera, la enrollas, te la llevas? Es algo, les decía, como sin sentido, como loco, como sacado de un sueño. Entonces, lo vuelves muy, lo pone en primer plano, digamos, esta situación que les decía del subconsciente. A otro de los relatos de un personaje que, atojadizamente, puede meterse en algún cuadro que esté ahí colgado, ¿no? De repente no se siente a gusto en un lugar y, pum, se mete en un cuadro. Y luego, si se aburra, pues, pum, va y salta en otro cuadro. Ese tipo de cosas. No les voy a esponilar todo el libro, les voy a hablar de todos los cuentos, pero quería darles estos pequeños ejemplos de a qué me refiero con que Fer logra acercarnos muy tangiblemente el surrealismo en su literatura, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, hay tres aspectos fundamentales que quiero tocar respecto a este libro de Vive Lod. El primero de ellos, les decía yo, el surrealista, ¿no? Es esto que les digo, de cómo él logra aterrizar el surrealismo en literatura, lo cual, en general, se me hace difícil, pero él lo logra de una manera excepcional y muy divertida, muy amena, ¿no? Lo segundo tiene que ver precisamente con eso, con lo ameno, con lo divertido que es el libro. Y creo que lo logra también por la brevedad de sus cuentos. Son muchos de los cuentos, son de un párrafo, dos párrafos. El cuento más largo creo que es de tres páginas. Ya lo dijo Cortázar, ¿no? La novela gana por decisión, el cuento gana por no acabo. Y creo que esto lo tiene bien entendido Fer. Vaya, cualquier autor de cuentos que se respete necesita saber esto, pero tenerlo como su mantra, por decirlo así, ¿no? El saber que tienes poco tiempo para demostrar que vale la pena estar leyendo tu cuento, ¿no? En fin, Fer lo logra excepcionalmente. La brevedad de sus cuentos logra una contundencia tremenda. De verdad, se siente el knockout de los desenlaces. Lo hace ameno, lo hace muy divertido. Les hablaba yo del humor negro, ¿no? Que contiene este libro. Como este personaje que les decía de la sombra, un dueño cuya sombra de repente le empieza a hacer señas obscenas. Resulta que este señor es un pastor, un predicador moralista, ¿no? Entonces, su sombra empieza a hacerle señas obscenas. Entonces, la entrada, sí, eso es algo completamente surrealista también. Sacado de un sueño. Y número dos, también es algo chusco, es divertido. Y ese tipo de humor que ofrece Fer a los cuentos también le da ese ritmo, esa amenidad, esa, no quiero decir facilidad en el sentido del de los simplón, sino esa lectura cómoda, a gusto, poder fluir con el libro. Y bueno, el tercer aspecto del que quiero hablarles tiene que ver bastante con ese cuento de la sombra, ¿no? O sea, aquí te dice el hecho de que un predicador moralista tenga una sombra que le hace señas obscenas, ¿no? O sea, aquí vemos una carga filosófica también, una carga ideológica. No es nada más el chistorete, claro, porque les decía si hay humor, hay humor negro, etcétera. Pero no es nada más ahí el chistecillo o el sinsentido del surrealismo. Por eso lo entrecomillaba hace rato, ¿no? Que no está con el sinsentido, es ahí una carga filosófica, un mensaje contundente a través del humor negro, a través del surrealismo, etcétera. En fin, no está exento de filosofía este libro. Y bueno, recapitulando es eso, ¿no? Fer logra, número uno, aterrizar el surrealismo y presentárnoslo de manera muy gráfica a través de sus cuentos, lo cual se agradece mucho porque, les decía, no siempre sucede en literatura. Número dos, la brevedad de sus cuentos le da una contundencia fenomenal y lo vuelve muy ameno, ¿no? Y parte de esa amenidad es el humor negro que acompaña también a los cuentos y el humor en general. Y número tres, no está exento de filosofía, como les dije, no está exento de esta carga. No está exento de esta carga ecológica, de esta carga filosófica, este libro de Vive Loth. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Alguna vez has leído a Eduardo Luis Fer? ¿Has leído algo de él? ¿Has leído este libro de Vive Loth? Que es bastante difícil de conseguir en general. Cuéntame en general si te gusta el surrealismo, en particular el surrealismo en literatura. ¿Tú crees que es arte o sería amparte, como dice el señor Villarán? Platícame, ¿qué te pareció este video? ¿Te gustó? ¿Te gustaría que habláramos otro tipo de literatura? ¿Qué tipo de autores te gustaría que lo enseñáramos? Todo eso me encantaría que me lo dejaras saber en tus comentarios. Por cierto, los que me han dejado comentarios por ahí. Les agradezco infinitamente el tiempo que han dedicado a ver los videos. Y pues si conoces más gente que le guste la poesía, la literatura en general, por favor no dudes en compartirles este canal. Y pues nada, si te gustó el video, por favor dale like. No olvides suscribirte y apachurrar la primera campanita para que te viste a ver que tenga un video nuevo. Y pues nos estaremos pidiendo muy pronto en el tercer episodio de Elías con Tilde. Yo soy Elías Arbel. Hasta luego. Y pues nada, hasta aquí el segundo video de Elías con Tilde, el video de hoy. Pues nada, me interesa ver así. Y pues nada, me interesa ver así.